de qué vamos a hablar hoy en el vídeo de hoy vamos a echar un ojo a este z l rc sg 906 este test drone que le vamos a hacer una pequeña prueba de vuelo en exterior vamos a ver a ver qué tal responde la cámara de este drone que es un drone que con el cual tengo una sensación de amor-odio yo que queréis que os diga nos da un tiempo de vuelo buenísimo te da los 20 minutos de vuelo incluso más de 20 minutos de vuelo drone con motores en escobillas gps funciona muy bien drone que tenemos una cámara wifi por 5g que nos transmite al teléfono móvil lo que está grabando el drone que la verdad no va nada mal la aplicación pero tienes que tener un teléfono bastante potente para poder utilizar por ejemplo el anti shake o el anti vibración que tienen o sea lo que hace es procesar de esa imagen que recibe la procesa directamente en la aplicación en el teléfono móvil ya sabéis que ese estabilizador digital que tiene está en el teléfono móvil y no directamente en la cámara drone que responde increíble o sea el mando de control súper chulo está muy bien el mando de control eso sí va con pilas pero es que es uno de los drones de este estilo más económico que te puedes comprar la verdad que es un plegable pasa de los 250 gramos eso está claro drone que vuelan y muy pero que muy bien tiene un vuelo excepcional me encanta como vuela funciona genial el gps no vais a tener problemas con el ninguno el pero porque digo que le tengo ese amor odio es por el tema de que no grabe directamente a tarjeta micro sd no sé que les ha costado ponerle la cámara que grabe directamente una tarjeta micro sd porque ganamos un montón en calidad aunque no tengo estabilizador mecánico se gana mucho porque la definición es mucho mejor que la que vas a tener en el teléfono que está condicionada que tengas una buena señal wifi a que no tengas cortes ya sabéis que al final no es lo mismo dentro de lo malo la verdad que no graba mal o sea para hacer tu grabación casual tu fotito y demás la verdad que no está mal drone muy sencillo de transportar te viene con tu bolsa de transporte y es que por lo que vale este drone está súper bien ya sabes que luego por ejemplo tenemos el jj rc x 11 mj x book 4 vamos que son exactamente el mismo drone a chin x 3 pero es que han sacado un montón de modelos nuevos de ese tipo de drones que son todos muy similares que siguen teniendo el problema de no tener jimbal mecánico de estabilización si ya quieres algo con jimbal mecánico te tienes que ir al jj rc x 9 el fin y a 3 el x 8 el husan fino ya sabéis que si necesitas una grabación ya que sea semiprofesional por lo menos que sea estabilizada sin llegar a la calidad que te puede dar un dejota y mavic o sea tampoco nos vamos a flipar tienes que irte a ese otro tipo de drones pero si tú lo que quieres es aprender a volar quieres hacer tu grabación de vez en cuando la verdad que este zl rc ves o este sg 906 como queráis llamarlo funciona muy pero que muy bien aparte que es un drone que cuando lo vuelas de noche es una verdadera locura ya lo estáis viendo cómo se ve parece un domingo y esto en vez de un drone la verdad que las luces son súper potentes esos led que tiene aquí en las patas pero es que aparte como las tiene bueno aquí ahora aquí aquí en estas zonas se ve un montón la luz desde la parte de abajo porque hay algunos que los tienen en los laterales y prácticamente cuanto que lo separas un poquito no ves dónde está tu drone pero es que este la verdad que se increíble incluso de noche eso sí la grabación de noche no vale para nada ya lo habéis visto o sea es un desastre no enfoca para nada cuando no tiene luminosidad ninguna la cámara le suele ocurrir a todos los drones ya sabéis que esto al final no es una cámara profesional en el aire ni estáis grabando con nada del otro mundo ya sabes que tú al final te llevas tu cámara deportiva y cuando grabas de noche pues tampoco es que tengas una grabación excesivamente buena ya sabéis que cuando les falta la luz suelen sufrir bastante este tipo de cámaras vamos a volarlo vamos a hacerle una pequeña prueba aquí en el verde en la zona de cantabria ya sabéis que he sacado los anteriores me faltaba este vídeo de sacar todavía de aquella pero la verdad que no he estado muy bueno que digamos y no he podido grabar prácticamente nada últimamente a ver si mejor o salgo a volar porque tengo bastantes cositas por ahí en el tintero como este sg 901 que es otro de estos drones que tengo yo en mi búsqueda de drones de menos de 250 gramos de drones de iniciación los motores con escobillas y demás pero bueno eso ya lo veréis en un anterior vídeo vamos a probarle vamos a volarle vamos a ver qué tal responde en exterior este sg 906 te ves pues ahora mismo estáis viendo que le hemos despegado como vuela este drone y es lo que hablamos tenemos el problema de no tener el estabilizador mecánico en la cámara siempre tenemos algo de efecto gelatina de vibraciones sobre todo cuando hacemos cambios bruscos con nuestro drone eso sí mejora mucho cuando dejamos nuestro don más estable pero seguimos con los mismos problemas que tenemos en la mayoría de este tipo de drones si hay que reconocer que cuando tú grabas directamente en la aplicación y utilizas el estabilizador digital veis unas franjas negras que van subiendo y bajando que lo que te hace es muy similar a lo que te haría un programa de él que es muy similar a lo que te haría un programa de edición que es intentar cuadrar la imagen para que se note lo menos posible esa vibración o ese movimiento durante la grabación pero bueno no llega a ser perfecto pero por lo menos ya les van implementando algo que es de agradecer y por el precio que tiene este drone la verdad que yo me lo compraría sin pensar me lo si no necesito una grabación profesional ya os digo si lo que queréis es encontrar una grabación más profesional o por lo menos más estabilizada ya mínimo que tienes que ir al jj rc x 9 o de ese pasarte al fin y a 3 así que nada lo voy a dejar viendo un poquito ese vuelo y ahora terminamos de hablar de este sg 906 pp y ahora terminamos de hablar con el año ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!